El premio a la mejor web La mejor web está visitada o la que más se le ocurra o lo que ha considerado oportuno el jurado Aquí arriba tienes Y el ganador es Pedro, no, Pedro Impodisco El premio lo tienes por aquí Y te toca hablar, machete Ante todo, muchas gracias a Ángel Por el momento que ha hecho aquí Y bueno, muchas gracias a todo el mundo Y gracias por seguir Impodisco ¡Gracias por ver el video!